Música Buenos días Miren a lo que nos vinimos a hacer hoy Si ven esa montaña de allá Esas son las anapurnas Hola Camilo Hola, madrugada vale la pena Si, nos levantamos a las 4 de la mañana Para ver este espectáculo Hay que caminar también Hay que subir una hora, una montaña Bueno, a eso vinimos A caminar Y a tener vistas como estas, miren Miren que hermoso Bueno, ya vamos subiendo acá Cada día más, mira cada vez más, perdón Miren, estamos más cerca Podemos verlas Miren esta de acá Claro, todavía está un poquito nublado Porque está muy temprano ¿Estás feliz? Si, divinas Esa montaña, miren Miren donde estoy ¿Haste ahí? Napal Papá Miren, cada vez más cerca Ay, miren todo lo que nos falta subir Hasta allá, no falta subir Pero la vista desde acá Es espectacular Miren las Vibre foro Ay, sé que no puedo Me falta poquito Miren, miren Miren La vista Miren el amanecer Y cómo se ven las sombras de la montaña Estoy feliz, la verdad Puede dos días llegar hasta aquí Tenemos fácil unos 3.000 metros Tengo unas montañas enliladas Las enpurnas son de las montañas más altas del mundo Estamos muy orgullosos de haberlo Sí, yo creo que esta que está ahí Fácil son 3.000 metros Entonces estamos muy contentos Tenemos, pues sí, media camino Pero se ve al lado Bueno, ya llegamos Miren las anapurnas Miren el amanecer 2.310 metros Estamos Aquí podemos mostrarles la visa ¿Dónde? Pungil es el llavo Pungil Bueno Voy a subir un poquito más Ay, para mostrarles Guau Miren las de allá Camil, miren las que están allá Al frente Guau Allí hay una gente Hay una gente de Madrid Mire Pungil 3.210 metros Got a bunny Guau Bueno, miren Como pueden ver Hay mucho turista Pero la vista Es increíble Miren Les va a hacer un zoom Y eso es de acá Y el amanecer Guau ¿Estás feliz? Sí, fue divino Lo que estoy viendo Mis ojos Divino Guau Bueno, esto que ven acá Esta montaña Se llama Daula Daula Green Mountain Daula Green Mountain Como pueden ver Está el copito de nieve Se ve divina Nilgri Nilgri Esta que está bien acá Se llama Nilgri Y dices Anapurna 2 Anapurna South Anapurna South Es esta Y dices Anapurna 2 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 Anapurna 3 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 Anapurna. Lo bonito que está. Está un poquito enlumbrado pero se ve muy bonito. Vamos a mostrar. Miren la montaña. Miren esa cosa tan divina. Esperamos dos días. Subimos 3.200 metros para ver esta vista. Pasamos casi unas 10 horas. Ayer caminamos nueve horas. Nada más porque hoy caminamos una hora y media para subir acá. ¿Qué quiere decir Margaret? No, que es espectacular. De verdad valió la pena. Todo el esfuerzo que hicimos estos días. Ayer caminamos nueve horas. Valió la pena para ver. Impresionante. Es muy bonito. Estoy muy feliz. Sonos en el Amalaya. Este es Nepal. Está feliz. ¿Qué pasa de eso? Puedo decir que vine acá y que vi las anapurnas. Las experimento. Puedes experimentar eso. Están muy felices. Bueno y entonces no siendo más. Nos vamos a devolver al hotel para desayunar. Y calentarnos un poquito porque está haciendo mucho frío. Y bueno, vamos a continuar porque nos vamos para otro lugar. Y hoy tenemos que caminar creo que las mismas horas que caminamos ayer. Entonces nos vamos a ir a comer algo. A alistar la maleta. Y bueno, nos vemos. Amigos, por mí me quedaría un día más aquí. Miren esta vista tan divina. A ver si podemos donde estamos nosotros del hotel. Perdón. Miren. A ver si puedo mostrar. Miren. Eso es lo que veo tan divino. Esto parece en Suiza. Pero no es. Esto es en Apurnas. Los Amalayas. La verdad fue feliz. De verdad. No tengo palabras para decir nada. O sea, fue durísimo. Bueno, me falta tres días más. Vamos a ver otras vistas y otras montañas. También de los Amalayas. Pero ya con esto, ya tercer día. La madrugada, todo. Feliz. Buen desayuno, buen hotel, todo. Una posada buena. Entonces, pues, ya nos vamos a alistar e irnos. Bueno, entonces ya nos estamos listos. Ya estamos en camino hasta Grand Duke. Cada vez más cerca de las Amapurnas. Dice el día que son un día igual como ayer. Por las siete de la noche estamos llegando. Y son las nueve. Son las nueve. Entonces son doce horas dándole con ganas. Y bueno, se ve bonito como pueden ver el camino. Pero dice que siguen las escaleras, bajadas y eso. Estamos redondeando todas las montañas de las Amapurnas. Pero obviamente no de una manera tan alta que sean peligrosas, ¿no? O sea, estamos dándole la vuelta para poderla subir. O sea, es más largo. Ya si tú las subes de manera recta. Como se sube la montaña. Hola amigos. Ya una hora después del camino. Muy bonito el devastaje. Tenemos mucha vegetación. Montañas también. Con copos. Un contento. Dice el guía que va a ser suave en el sentido de pasos y eso. Pero es un día largo. Yo creo que no fue muy bien. ¿Cierto, Margaret? Sí. O sea, estamos cansados. Obviamente cinco o dos días dándole. Tres días. Entonces son fuertes, pero estamos muy contentos. Sí, caminando a maleta. Entonces devuelvo la espalda. Claro. Pero sí bien. No trata de hacer que las cosas funcionen bien y trata de subir lo que más pueda. Tranquilo. Yo creo que con nosotros, por ser colombianos, no tenemos mucho problema con la altura. Dejé un mismo guía que hace dos semanas se murió una turista chino por problema de altura. Yo creo que toca acreditarse. Como dije antes, no hay mucho problema, digamos. Porque estamos rodeando las montañas. No subiendo tanto. Máximo tres mil. Bueno, esto es divino, mire. Nada que me da. No me canso de ser feliz con esto. Cada vez es más bonito. Mire esto. Ver estas vistas. Cada vez las vistas son más claras, más cercas. Es una cosa divina. O sea, hacer trekking aquí en Nepal es una cosa maravillosa. Este avión. Muy peligroso. Guau. Very close mountain. Miren toda la gente que nos está acompañando. Hay bastante gente. Gente que está haciendo trekking. Esto es como un símbolo que ellos hacen para poner una piedra encima y pedir un deseo. Que es de buena suerte. Aquí. Ok. Entonces tenemos ya hace unas... Va a ser las once. Dos horas y cachito. Como pueden ver estamos de la vuelta de la montaña. Uno cree que es el guía, uno cree que está cerca y muy lejos de aquí. Por lo alto. Pero el pasaje es divino. Estamos en un bosque. Cambió totalmente la vegetación. Parece que es de Estados Unidos diferente. Unos árboles grandísimos. Miren esas flores. Los colores. Está la flor nacional de Nepal. Esperen. Puedo hacer un acercamiento allá. Esta. Esta es la flor nacional de Nepal. Pero hoy está más suave. Hasta ahora no hay problema. Nos está yendo muy bien. Un solazo bonito. Y no. Esto nunca lo vi por ejemplo en YouTube. Esta es la primera vez que lo estoy viendo en mi vida. Está divino. Bueno. Llegamos a Durali. Parte del camino. Ah. Sigue un día muy bonito. Una rodilla. ¿Cómo estás? Bonita. Aquí en la montaña de Nepal. Ahí vamos. A Tapatani. Las cosas están marchando bien. Marga está un poquito cansada con la espalda. Por el morral. Pero ahí va. A ver la cosa. Las piernas. Pues nos duelen un poquito las rodillas. Porque la verdad todos los hicimos en bajada. Pero ahí vamos. Y estoy un poquito cansada porque nos madrugamos muy temprano. Tipo 4 de la mañana. Bueno. Dice el guía que nos falta hora, hora media. Fue a punto de hacer almorzar. Pantani se llama, creo. Y subimos toda esta parte. Aquí no se ve muy claro, pero bajamos buena cantidad. O sea, ya yo creo que estamos por el lado de mil metros. Entonces, pues, fue muy duro la verdad. Es especialmente para mí. Él me ayudó a bajar los pasos porque fueron muy llenos de piedras y cosas así. Sí, estuvo bastante difícil. Pero aquí estamos y ahí vamos. Y bueno. Bueno, vamos. Ahí vamos. Andando. Es una tradición de acá que la gente pone piedritas. Coge una piedra y la pone encima como haciendo una torre. Y pide un deseo, miren. Está lleno de deseos. Miren esa torre de allá. Miren. Wow. Bueno, ya estamos en Mantani. Paramos a almorzar. El guía me está diciendo que tomamos a Gamble Blue hoy. Y es lo que queremos. Vamos de pronto a llegar a las 7 de la noche. Tenemos luz hasta esa hora aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Esto es fuerte? Entonces, pues sí, sí. Estamos un poco cansados por el hecho que la madrugada, todo eso es fuerte. ¿Y subimos una colina de dos horas? En la mañana. Para ver las montañas de nieve. Entonces, después tomamos el desayuno, nos bañamos y, pues, obviamente, andar. Eso, pues, obviamente, ya tenemos un día que empezó a las 4 de la mañana. Entonces, estamos cansados. Pero, a punto, vamos a tratar de llegar ahí para poder hacerlo con el tiempo que queremos. ¿Ok? Bueno. Vamos a 20 minutos para Trapani. Tuvimos una lluvia fuertísimo. Cuando no me hice todo, fue lo más duro que fue. Ya fue rápido. Vamos a dormir en Trapani. Y mañana vamos a ir al duque. El día nos ayudó a tratar de... A cortar un poquito la ruta. Está muy dura. Está poco fuerte. Miren, ya casi llegamos al lugar porque las banderas siempre le avisan a uno que ya casi va a llegar al lugar. Entonces, ya estamos cerca. Empezamos a caminar esta mañana a las... Cuatro. O sea, aquí esta carretera a las nueve y medio. Ajá. Ya teníamos dos horas de esta mañana para subir a las montañas. Dice él que Gandú también tiene vistas de Navapurna ahí. Yo me siento muy bien. Muy contento. Y creo que está muy bien así. Bueno, amigos. Vamos a mostrar un poco este poquito cómo es. Nosotros empezamos aquí. En Paritani. Mil metros. Mil ochenta. Llegamos al primer día Hill. Es el de mil quinientos... mil quinientos veintio cuatro. El segundo día, mucho más grande. Llegamos a Corrapani. Subimos muchísimo. A dos mil ochocientos cincuenta y cinco. Esta mañana subimos a la torre. Se ven las Anopurnas. A tres mil treinta y nueve. Después regresamos. Y llegamos hasta hoy a Tarrapani. Dos mil seiscientos treinta. Mañana el plan es llegar a Gandú. Mil novecientos cuarenta. Es una buena bajada. El siguiente día sería bajar otra vez. Y volver otra vez a Paritani. Este es el circuito que queremos hacer. Entonces es para que tengamos un poco... Entienden un poco que lo estamos haciendo. Toda la parte de aquí son las Anopurnas. Este es el Anopurnas South. Es una montaña de siete mil. Hay Anopurnas de seiscientos. Hay varios. Y todo esto es lo que se maneja. Con las en las Malagias. Uno puede obviamente hacer todo el circuito. Pero eso ya son... Ahora hablando de... Veinte días. Son muy fuertes. Puedes subir de aquí y disfruten. De hecho, volver. Pero ya estamos hablando... Pues metros... Tres mil setecientos. O sea... Bien frío. Pero eso es lo que hacemos. Como digo, estamos en la... Villa de Tanapani. Está un poquito frío, como pueden ver. Tengo guantes. Chaqueta. Siempre frío. Es fuerte por aquí. Los hoteles, las posadas, están un poquito llenas. Mucha gente paró ahí. Lluvió mucho en la tarde. Estoy contento, de verdad. Terminándonos esta trek. Faltan ya dos días. Los piernas me molestan un poco. Me duele un poco las rodillas. Por muchas escaleras. Porque esto es muy duro. Son caminatas de... Hoy hicimos nueve horas. Entonces, pues... Eso es lo que... Incluido, digamos, estas dos horas. Entonces, son siete, digamos, de caminata. Pero... El cuerpo... Sentí las otras... Las dos que me... Esta mañana. A las cuatro de la mañana. Entonces, pues sí, contentos. Muy amados a la gente. No hay un cupo.